Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta subsección cultural El arte es largo, la vida breve Yo soy Ricardo Tato Y hoy tenemos como invitado nada menos que el maestro Paco Marín Que actualmente se está estrenando como director de la compañía estatal de teatro de Yucatán Bienvenido Paco Muchas gracias Ricardo Él exitosamente presentó la semana pasada Zorros Chinos Que es la primera obra que realiza como tal la compañía ¿Qué nos puedes platicar acerca de la noche del estreno Paco? Pues bueno, todas las noches del estreno son muy tensas Muy emocionantes también Pero creo yo que salvo algunos pequeños problemas de orden técnico Que se van a solucionar La obra llegó al público, tuvo un resultado Tuvo visto el aplauso, que fue un aplauso realmente muy hermoso y largo Y bueno, desde luego también habrán opiniones en contra, como suele suceder Lo cual hace que el teatro esté en circulación viva Y finalmente nuestro público se entere que existimos Claro, sí, nadie duda del éxito de la noche del estreno Porque para empezar estuvo lleno el teatro Peón Contreras A mí me tocó hasta Gallola en el tercer nivel Pero bueno, yo quería preguntarte ¿Cómo es que escogiste esa obra de Emilio Carvallido? Porque yo siento que es un poco atípica dentro de su producción Dramatúrgica ¿Cómo es que escogiste Zorros Chinos? Que tiene un rollo más onírico Y no tan costumbrista como podemos ver en otras obras Pues mira, yo no te puedo decir exactamente la causa Yo leí el texto y desde que lo leí sentí una atracción especial Me parece que lo que dice es muy importante que lo oigan Que el público se entere Que reflexionemos sobre este asunto De el mundo de la mujer Sobre todo la mujer en el campo, de la mujer rural De cómo también en el sentido general En nuestros sueños a veces Vivimos una vida mejor que en la realidad Ok, y ¿qué me puedes platicar acerca de los proyectos Que se avecinan para la compañía estatal de teatro? Los proyectos en este momento ya aterrizados Está hacer Teatro Isabelino No solamente Shakespeare, sino John Ford, Marlowe Y Tennessee Williams también Hemos hablado con algunos dramaturgos locales También para pedirles textos Para también darle sentido a que sea una compañía estatal Que tengamos desde luego grupos Y dramaturgos que escriban especialmente para nosotros Y también quisiéramos en este En lo que nos quede, digamos, de este sexenio Acercar al público a la producción nacional O sea, hay diferentes planes Todos ellos ya platicados, aterrizados Que se irán dando conforme avance Pero tengo entendido también que tienen planes Igual hacia el interior del Estado, ¿no? ¿Cómo qué tipo de programas o proyectos piensas de implementar? En este momento con esta obra es muy difícil salir Ya que es una obra con 23 actores y elementos Que solamente pueden manejarse en un teatro como el Plan Contreras Entonces será traer a los ayuntamientos Es decir, camiones de los ayuntamientos Para que vean las obras Nos interesa mucho también que obreros Gente que trabaja en maquiladoras Escuelas puedan acercarse a la Compañía de Teatro del Estado Con zorros chinos Ya en siguientes, en posteriores proyectos Buscaremos la forma de que tengamos un montaje Tanto para el teatro como para poder salir En este, desde luego, no Los que vieron la obra saben que existe Momentos en los que los personajes salen de la tierra Momentos en los que los personajes vuelan O hacen danza aérea Por lo tanto, pues esos recursos solamente pueden darse En un espacio como nuestro Teatro Plan Contreras Pero sí, en los siguientes proyectos Estamos viendo la manera de poder tener las dos cosas Un montaje en un teatro Y al mismo tiempo acercarnos a espacios alternativos Que pueden ser atios de iglesias Que pueden ser plazas públicas O espacios adaptados en los municipios para nuestro trabajo La idea es que llegue a todos O sea, que sea realmente una compañía estatal Ok, Paco, ¿y cómo asumes tú la dirección de la compañía estatal? O sea, ¿bajo qué visión piensas de trabajar? Mira, hablar de una compañía estatal en provincia Encierra una serie de problemas No existe un presupuesto para tener una base fija Es decir, un sueldo que les permita solo dedicarse a la compañía Por lo tanto, se está pensando más bien por contrato En cada obra se llamará a los actores Digamos que estén en el tipo para los personajes Se les contratará, se les pagarán los ensayos y las funciones Y si en el futuro, digamos, tuviéramos un patronato Como lo tiene la sinfónica Pues tal vez ya podríamos tener un grupo de actores Que se dedicarán 100% solamente a crecer en la compañía Quizá en esta primera etapa Lo que sí pudiéramos lograr es que algunos de estos actores Que también son maestros Ya tuvieran una plaza Y sirvieran como entrenadores y como actores Y es decir, que tú tienes una visión integradora Para la gente que conforme la compañía O sea, no serán siempre los mismos actores creativos Yo, no, bueno Además no seré yo solamente el director Habrán directores invitados Ya cada director decidirá quiénes son sus creativos En el caso de los grupos Pues mira, yo creo que cada obra nos va a pedir Un reparto diferente Si se repite será porque los actores son de magnífica calidad Y así lo merecen de alguna manera Pero sí es una compañía abierta Ok, ¿y alguna sorpresa o alguna actividad que se avecine dentro del verano? Que nos quieras platicar Pues la temporada de zorros chinos Que está programada Todavía no tengo las fechas exactas Pero sé que es agosto y septiembre Y es donde buscaremos este acercamiento Tanto con los ayuntamientos Como con la sociedad en general Bueno, pues gracias Paco por venir a visitarnos aquí al estudio Yo les comento antes de retirarme Que la revista Soma, número 9 Ya está en las calles del Centro Histórico En teatros, galerías, centros culturales Restaurantes y cafés Y también les recomiendo que lean La Tierra Dentro, número 158 de junio Porque ahí viene la entrevista Hecha al dramaturgo que reside en Yucatán José Ramón Enríquez Que vale la pena checar Porque se remonta mucho dentro de su carrera en el teatro Y además expone sus razones por las que viene a Yucatán Y que de alguna manera ha beneficiado Yo creo que a toda la gente que le interesa Las hablas escénicas Yo me despido Nos vemos el próximo jueves aquí en el...